Prueba, no te deja nunca más ¿Cuántas vidas has cobrado? La hermana reina Jaimes y la canción de Ni la vida es mía y Chema Arroyo ¡Órale! Pues vámonos de una vez con Chema Arroyo y ahorita les ponemos Ni la vida es mía Para variarles tantito, algo al ritmo de corrido y ahorita les ponemos Ni la vida es mía Así que vámonos con la música porque también el tiempo se nos termina Ya vienen los muchachos de los perrones desde Tendolvapan Guerrero Así que vamos a avanzar con la música al ritmo de corrido que les estaban pidiendo Dice así Domingo 20 de mayo del año 73 ¡Órale! 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 ¡à lusita! Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con los otros cuatro Los otros cuatro desde el busco Te vestigo con los tres Felicidades nuevamente por hoy a nuestros desdejados A los recién casados en esta ocasión Yo quiero escuchar más fuerte el aplauso para los novios Por favor que se escuchen, pero fuerte, fuerte el aplauso Vamos a pedirle al festejado Ya están listos, que le muerdan primero ¿No le van a morder? Sí, una mordidita por favor Que le muerdan Que le muerdan Que le muerdan Mordidita Que le muerdan Rápido porque les llega Que le muerdan Falta el festejado El aplauso fuerte El beso más dulce que le van a probar Beso, 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 beso No le han mordido, aparente, creo Ahí está, sí, el aplauso para los novios Ahora sí A la una Primero para la cámara Pose para la cámara Ándale, así marito A las dos Y a las tres Ahí está, muy bien, perfecto Bueno, señores, señores Niños A sus lugares, por favor Porque nuestros amigos Los meseros se van a encargar De repartir El pastel En este preciso momento Entonces, niños A sus lugares Para que a todos les toque Otros Compracados Gracias por ver el video.